Bueno, muy buenos días para nosotros en particular plaza que ha sido el señor Ministro de Educación y Cultura en nuestro territorio, y más con un motivo tan especial como es jerarquizar a un centro cultural que ha tenido una especial trayectoria en el departamento. Rocha quiere hacer una fuerte apuesta a la cultura. Queremos darle un carácter de impronta e identitaria de un departamento que además de ofrecer bellezas naturales, quiere ofrecer también como parte de su oferta y de su producto la cultura que tan arraigada está en nuestra gente. Esto ha sido una política además que no es de este gobierno, sino que viene del gobierno anterior y se va justo a reconocerlo así. El redimensionamiento de María Elía Marquizo, en las administraciones del pasado, este centro cultural creado hace ya prácticamente 30 años atrás en otra administración. O sea, son mojones que lo que uno trata de hacer es ir consolidando a través de la generación de políticas culturales. Días atrás inaugurábamos un museo a cielo abierto en el pueblo del 19 de abril. En ese mismo sentido, hemos ido al tratar de todos los años el rescate de personajes que cumplen o cumplieron un rol importante de la cultura nacional. El año pasado lo hicimos con nuestro cotarráneo, Constancio Vigil, y con José Rica Rodó, haciendo ciclos de charlas, de conferencias. Este año lo vamos a hacer en los 100 años del nacimiento de China Zorrilla y lo vamos a hacer también en nuestro nuevo aniversario de Molière, poniendo en escena obras donde fueron protagonistas, obviamente en caso de Molière, autores. Este camino de elevar al Centro Cultural Nacional al Centro Cultural de la Paloma, obviamente que va a generar un mundo de oportunidades. Podríamos haber elegido otros lugares del departamento. Podríamos haber elegido el Hospital Departamental, podríamos haber elegido la Frontera, elegimos la Paloma. Porque creemos que la Paloma tiene una cualidad muy particular, que va significando básicamente lo que es el subcrecimiento poblacional. Estamos esperando con ansiedad el censo que se va a desarrollar para tener las cifras que creemos que van a dar una dimensión real diferente de la Paloma de la que vivimos hace 10 años atrás, donde además se ha radicado una importante comunidad vinculada al Centro Universitario Regional Este, al Curia, a la filial de la Universidad de la República, donde queremos por lo tanto ir afirmando este producto cultural. Además de un centro ya arraigado, con una excelente gestión a partir de su directora, Irene Suga, quien cabe reconocerle varios años de trabajo y se ha puesto un equipo que permanentemente, no solamente esto es una institución, no es una instalación física, sino que esto tiene permanentemente contenido a lo largo del año y eso es mérito de su dirección y de todos los funcionarios que trabajan en este centro. Ahora se va a sumar la posibilidad de potenciar, potenciar con recursos económicos, con recursos tecnológicos, con espectáculo y con intercambio, porque también desde acá queremos ofrecer cosas para que eventualmente sean tomadas a nivel nacional y distribuidas en el resto del territorio. Para nosotros, por lo tanto, hoy día es una muy buena noticia que recibimos a la alegría y, señor ministro, acá estamos dispuestos a seguir trabajando. Muchas gracias a todos los que sepan.